Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí en Cocina de la Nani. Pues bien, el día de hoy vamos a preparar un rico, fácil y rápido desayuno que es longaniza con huevo. Como ingrediente principal, la longaniza y los huevos. Ajá, una rica, fresca longaniza. Pues bien, vamos a necesitar, en esta ocasión, yo compré medio kilo de longaniza y vamos a ocupar unos 10 huevos. También depende mucho el tamaño del huevo, porque hay huevitos más grandes o más pequeños. Para esta cantidad yo considero que están muy bien 10 huevos de este tamaño. Pues bien, vamos a empezar por calentar nuestra sartén un ratito y le vamos a poner nada más un chorrito de aceite. ¿Por qué? Porque la misma longaniza trae su grasita y esa grasita la vamos a aprovechar para que se dore bien nuestra longaniza. Ajá, bien, le ponemos nada más un chorrito a nuestro sartén. Y otro detalle con la longaniza, para mayor seguridad debemos de freírla perfectamente para que cada uno de los gorditos y la carnita que traiga se fría bien. Ajá, y esto aproximadamente pues no les hace más de 15 minutos el tiempo para prepararlo. Ajá, y queda muy bien como un desayuno o un almuerzo. Bien, ya se nos calentó nuestra sartén. Vean que rica longaniza. Y la vamos a vaciar. A ver cómo empieza a freírse. Y le vamos a ayudar abriéndola un poquito. Se dan cuenta al abrirla, cómo despide cada uno de sus gorditos o carnitas. Ajá. A mí me gusta esta longaniza. La traigo del mercado de aquí de la colonia. Me ha resultado muy, muy sabrosa. Me ha resultado muy, muy sabrosa. No, este... Yo ya le quité la tripita que trae. Le di una lavadita, una enjuagadita, para que pudiera soltarse con gran facilidad la tripa. Ajá. Y vean, vean cómo quedaba, cómo quedó todavía sin la tripa. O sea, se veía todavía su forma. No se veía que se estuviera deshaciendo. Ajá. Mantuvo su consistencia. Y ahorita, ya que la estoy friendo, se dan cuenta, se separa bien. Y aquí vamos a freírla hasta que quede bien doradita. Ajá. Lo separamos. Más o menos, yo le calculo que unos 15 minutos tiene que estar sufriendo para que agarre bien lo que es el dorado de la longaniza. Ajá. Pues bien, vamos a esperar unos 15 minutos a que esté doradita para poderle agregar los huevos. Miren, ya está aquí más fritita la longaniza. Y ya ven que está soltando sus grasitas, como les decía. Nada más que todavía les falta. Y vean ya la consistencia que va agarrando poco a poquito. Ajá. Nada más hay que dejar que se fría otro poquito. Vamos a esperar un momentito más. Bien. Miren, ya está bien doradita la longaniza. Bien fritita. Y nada más vamos a dejarle que se mezcle ahorita con los huevos. Ya en ese punto está bien, para que tampoco se nos haga necesitar la longaniza. Vamos a partir los huevos que vamos a necesitar. Miren, yo aquí tengo dos recipientes. ¿Para qué? Para poder checar los huevos. No sé si a ustedes les ha pasado o no, que hay veces que traen, pues, alguna rayita de rojo que va haciendo sangre. Pero hay veces que traen cositas negras. Ajá. Y aparte, pues, el olor que despiden. O sea, no deben de despedir ningún tipo de aroma. Entonces, yo ocupo, pues, los recipientes para poder, ahora sí que calar los huevos. Ajá. Todos van bien. Les decía yo que aproximadamente unos 10 huevos para esta cantidad de, de este, de longaniza. Miren, todos están saliendo bien. Bien, aquí ya terminé de partir los huevos. Ajá. Hay veces en que yo no ocupo todas las yemas, pero a veces sí, sí es necesario. No le vamos a poner ahorita nada de sal, porque, este, les decía yo que la longaniza viene muy, muy bien condimentada. O sea, lo que es su punto, porque le digo que yo ya lo, 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 la he probado. Pero ahora sí que queda a consideración de ustedes. Y vamos a mezclar bien los huevos, que es clara y yema. Bien mezcladitos. Ajá. Queda a gusto, eh, de cada quien, si quieren utilizar completa los, los huevos. O únicamente puras claritas o unas yemas con claras. Ahora sí que, ¿qué queda? Que de todas maneras la longaniza, pues es un, es un alimento muy sabroso, muy bueno, pero muy poco nutritivo. Bien. Vamos a, voy a prender mi estufa por, para que no se lo pasara, pasara de dorado. Y vamos a la estufa. Ajá. Y ahorita aquí va a empezar, nuevamente, a dorarse. Yo lo que hago es hacer un, un espacio en medio, para poder vaciar mi mezcla. Todo, todo, toda la mezcla. Ajá. Aquí, le voy a dejar tantito que en alto, para que empiece. Y lo que hago es jalar las orillas, para que se pueda incorporar perfectamente bien. A ver, la longaniza con nuestra mezcla de huevo. Bien. Dejamos a que se coza un poquito el huevo, para seguir incorporando con movimientos nuestro, nuestro huevo con longaniza. A ver, se está cojiendo el huevito, y se va pegando en nuestra longaniza. Así, vamos a esperar un ratito más, para que podamos seguir mezclando. Bien, ya quedó nuestra longaniza con huevo. Si se dan cuenta, no tiene un color así encendido de la longaniza, pero está sabrosa. O sea, hay veces que traen un color muy encendido, que está muy condimentada, y el sabor no es bueno. Bueno, en este caso, a mí la longaniza, así me sale, este, por donde la compro, la he probado, y está bien deliciosa. Ya la probé, la consistencia está buena, y ahora vamos a servirla. La vamos a servirla aquí. Vean nada más que bien cocidita está nuestra longaniza con huevito. Y el aroma que despide es otra de las cosas que a mí me agrada, porque no despide un aroma feo, como a choquía, nada. Miren, yo ya había preparado esta salsita café, que le encanta a mi niño, que es tomatillo con jitomate y chilito serrano, que ya después se los voy a presentar. Vamos a ver cómo es que se hace esa, este, esa salsita. Yo tengo tortillas calientitas, y nos hacemos un taquito. Miren, nada más. Y le ponemos salsita. Le pongo poquita porque así sale un poco picosa. Y a comerla. Voy a probar, y... Mmm, mmm, ¿está? Bien sabrosa, deliciosa. Fácil de preparar. Sabrosa. Y que no es un gustito, un, un, un antojito. Pues bien, yo les invito a suscribirse, a compartir la receta, acompañadita de esta rica, este, salsita. Y a, este, que me comenten, compartan, comenten, suscríbanse, activen la campanita, y un like, por favor. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.